La información más relevante de este 3 de abril en 60 segundos Llegará a Ciudad del Carmen un nuevo hotel de la cadena Marriott luego de que a través de un comunicado internacional se anunciara la construcción del nuevo hotel que se desarrollará con una inversión de 188.9 millones de pesos. Nelly Márquez Zapata confirmó que el equipo de Gustavo Madero presentó una queja ante este organismo por difamaciones en un video que fue colocado en la red pública de videos YouTube. Habrá debate el próximo 29 de abril. El presidente de Cana Sintra, Sergio Pérez Barrera, confirmó que desde hace dos semanas se encuentran en pláticas con el actual Ayuntamiento de Campeche para que pueda obtenerse el pago de 2 millones de pesos pendientes a los proveedores. Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Campeche, los diputados aprobaron por unanimidad importantes reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche. La Secretaría de Salud realizó en el municipio de Candelaria la cuarta réplica del curso de capacitación para el personal en el nivel de atención a la salud para las personas con trastornos mentales. Más información en www.campeche.com.mx